Muchas veces en Python nos interesará tener un texto que sea una plantilla y modificar ciertas partes a voluntad. Y es muy fácil hacerlo con el método Format. Supongamos que queremos diseñar un programa genérico que envíe correos prediseñados por nosotros para que lo puedan utilizar diferentes empresas y que cada una pueda anunciar sus nuevos productos a cada uno de sus clientes. Para ello tendremos por un lado una plantilla que no es más que un string con el texto escrito y entre medias los huecos donde estarán las variables de los valores que variarán. En una plantilla para Format de Python las variables se especifican dentro de llaves. En este ejemplo hay cuatro variables en la plantilla cliente, empresa, producto y jefe. A la izquierda en rosa está el ejemplo de la plantilla y a la derecha algunos de los posibles textos que podemos generar que dependerán de los valores que le pasemos a las variables de la plantilla. La utilidad de Format no queda solo en los correos, sino en poder dar un formato a valores de salida de nuestro programa como avisos para ayudarnos a depurar nuestro código, logs, tablas, estructura de datos, etc. Por otro lado, Format nos ayudará a convertir cualquier tipo de datos que le pasemos como variable a string como pueden ser valores numéricos o fechas, por lo que nos ahorraremos errores en nuestro programa por la conversión automática de tipos a string. Y por otro lado, nos permitirá realizar acciones más complejas de una manera muy sencilla como ajustar decimales a imprimir en un float o separar a la misma distancia los valores para crear tablas. Primero crearemos nuestra plantilla en Python, que para este ejemplo es un poco larga porque es un correo. Escribiendo el correo con cuidado en una línea y colocando la barra invertida n donde queremos que estén los saltos de línea crearemos la plantilla en string en Python. Por otro lado, asignaremos esta plantilla a una variable que he llamado plantilla para poder utilizarla más adelante. Por cierto, los símbolos de llaves de apertura y cierre se encuentran entre la tecla Ñ o L si no usas un teclado español y la tecla intro y se tiene que pulsar a la vez que la tecla Alt-Gr. Ahora en Python podemos utilizar con el método Format la variable plantilla que tiene el texto de la plantilla con las variables entre llaves. Para ello, dentro de los paréntesis del método Format escribimos de la forma clave y valor, es decir, exactamente igual que cuando declarábamos las variables primero el nombre de la variable que está en la plantilla, a la izquierda un igual y a la derecha el valor que queramos asignar a esa variable, estos grupos separados por comas. Por ejemplo, para la variable de la plantilla cliente queremos que se escriba el valor Juan Sánchez pues se lo asignamos como parámetro del método Format con lo que será sustituido en la plantilla llave de apertura cliente, llave de cierre por Juan Sánchez y por consola se leerá estimado Juan Sánchez. El resto de variables aplicadas a la plantilla se usan exactamente igual, empresa, producto y jefe. Lo bueno de escribir dentro de Format el nombre de la variable y el valor es que no importa el orden y nos ayudará mucho si tenemos plantillas de gran tamaño con muchas variables. Sin es pocas variables puedes utilizar la manera de llaves vacías y en Format los valores se pasarán directamente sin el nombre de la variable ni el igual. Esta manera tiene la ventaja de que es más corto de escribir pero requiere escribir en orden cada uno de los valores pasados al Format pues al no tener nombre de variable Python lo sustituirá en orden. Esta manera es muy útil para plantillas breves con pocas variables. Por cierto, cualquier sustitución de variables en una plantilla por valores es lo que se conoce técnicamente como interpolación de literales en Python. Format convierte automáticamente a string cualquier tipo lo que nos ahorrará de muchos errores. Sin embargo, si utilizamos la concatenación de string con el más si el tipo no es string hay que convertirlo explícitamente con la función str antes de concatenar. Con la concatenación de string hay que tener cuidado de abrir y cerrar todas las comillas delimitadoras de cada valor de string. Con Format solo hay dos comillas, una al principio y otra al final de la plantilla. Por otro lado, la concatenación de string complica la lectura de la plantilla ya que acorta con abundantes símbolos de ejecución al texto y aunque recomiendo utilizar el método Format explícitamente para aprender a utilizarlo ya que se usa muchísimo en Python existe una manera para escribir una plantilla con Format mucho más simplificado y es escribiendo un string y le anteponemos a la primera comilla del string la letra minúscula F lo que indicará que el string va a actuar como una plantilla de Format. Este tipo de Format simplificado necesita de la plantilla el nombre de la variable entre las llaves ya que utilizará automáticamente la variable declarada con el mismo nombre en el código que se haya ejecutado anteriormente. En este ejemplo se ha declarado primero la variable kilómetros y se le ha asignado el valor numérico 120. El valor que tenga esta variable será lo que sustituya en la plantilla a llave de apertura kilómetros llave de cierre. Recuerdo que esta sustitución se va a llevar a cabo porque hemos escrito una F minúscula de Format delante del string si no escribimos la F minúscula no se sustituirán las variables y no se sustituirán las variables. Gracias. 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 Gracias.